El gobierno capitalino dio a conocer en la Gaceta Oficial el incremento máximo de un peso a las tarifas del transporte público concesionado, microbuses y vagonetas. A través de la Secretaría de Movilidad, el gobierno capitalino aclaró que este nuevo precio entrará en vigor el 27 de abril próximo y precisó que permanecerá sin cambios el costo del boleto del metro, metrobús, trolebus, tren ligero y el sistema de movilidad 1. Sostuvo que la Ciudad de México tiene las tarifas más bajas del país en materia de transporte público concesionado y apuntó que la medida se tomó debido al ajuste de los precios de los combustibles. Para los microbuses y las vagonetas, el costo es de 5 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros y de 5.50 para una de 5 a 12 kilómetros y de 6.50 para más de 12. En autobuses, el costo será de 6 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros y de 7 para más kilometraje. En corredores concesionados será de 6.50 para el servicio ordinario y de 7 pesos para el Ejecutivo. Notimex.